Imagino que estaréis todos aquí. Este no es un mensaje para resumiros mi vida, ni para expresar mis últimas voluntades. No os reúno sin mí para hablar de mí. Os reúno para que hagáis de la mano de Ramón. Mi última película. No creo que se rodea ninguna película. No hay guión, no hay presupuesto. Andrea no quiere. Te equivocas. La película ya se está haciendo. ¿No os dais cuenta? Estamos encerrados. No nos van a dejar salir. Ya sabéis. Lo que cuentas al final. Lo que cuentas al final. Lo que cuentas al final. Gracias por ver el video.